Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga No quiero perderme nada del domingo y su jornada Ni mucho menos un gol, me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día, sentadito en mi sofá Veo la Champions y la Liga No quiero perderme nada del domingo y su jornada Ni mucho menos un gol No es cosa de niños ni es cosa de viejos El deporte rey es corazón de obrero No es solo un balón entre dos porterías Es una ficción que llora de alegría No queda obsoleto desde la pangea De quien habrá sido esta super idea 20 jugadores con sus dos porteros Que algunos todavía llaman arqueros El calor de la gente impacienta el ambiente que invita el de negro Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día, sentadito en mi sofá Veo la Champions y la Liga No quiero perderme nada del domingo y su jornada Ni mucho menos un gol Siento en mi salón, no preciso almohadilla Hoy lo veo en casa con dos coleguillas Uno trae bufandas y cuernos vikingos Y el otro se encarga de las cervecillas Recuerdo el primer día en que fui con mi padre Buenas noches señoras y señores oyentes de Somos Fútbol RD en Radio Reciban un cordial saludo desde la nave del Atlántico en Puerto Plata Donde se encuentra un seguro servidor, Xavier Cadalso Nos vamos rápidamente a la capital de la isla, Santo Domingo La novia del Caribe Donde se encuentra Jordi García Jordi, buenas noches, ¿cómo tú estás? Buenas noches a todos nuestros oyentes Pues cómo voy a estar, fantásticamente bien Hoy, si os recordáis Ayer estuvimos con Alexis Pion Gerente de Santa Fe Y esta tarde hemos estado en la inauguración de sus instalaciones Pues como él lo dijo Una inauguración sencilla Pero que estaban los que teníamos que estar Así que todo ha ido perfecto Yo me he ido antes para poder estar Ahora con todos nosotros en este programa Y ahora ya nos dejé Que iban a empezar los partidillos Y todas estas cositas típicas de exhibición Para acabar de adornar y de decorar esta presentación Pero bueno, nada que no supiéramos Nada que yo ya no hubiera visto, Xavier Y os invito Tú cuando tengas la oportunidad de venir a Santo Domingo Pues que vayas y lo veas Y veas las instalaciones Y nada Y apuntaros todos Y esperemos que sea del éxito Que ya lo es Porque tienen ya problemas de horarios Para poder ceder las instalaciones Y que estadios como estos Pues no sea el primer Es el primero Pero que no sea el último Que veamos que se construye Aquí en República Dominicana Así que la mar de bien y fantástico Contento, Xavier Porque Moca ya está clasificado Efectivamente, Moca Que ha conseguido hoy la victoria Los tres puntos que necesitaba Pues para poder respirar tranquilo Afrontar la última jornada Pues con más relas Se garantiza Yo diría que la cuarta posición En la tabla clasificatoria Con 38 puntos Veríamos si luego hubiera Algún posible empate Ya veríamos a ver lo que pasaría Pero yo diría que Moca Football Club Ya está aposentado En esa cuarta plaza Todavía tiene por delante Evidentemente el próximo encuentro Que va a tener lugar Este próximo domingo Pero bueno Ya los deberes hechos Respirando tranquilos Los hombres de Oliver Mendoza Que han cumplido Con el expediente Y alcoholista Le han encasquetado Un 0-1 Que bueno No es muy amplio Pero sí al menos El necesario Para hacer Bueno Tener como estamos comentando Los deberes hechos Y haber cumplido Con el objetivo Que muchos quisieran tener A estas alturas De estar ya En bueno En el punch final Para poder afrontar El campeonato De la LDF 2018 Una LDF Que está pasando Con más pena que gloria Pero que ya todo el mundo Necesita y quiere Que concluya Pero evidentemente Para ello Tendremos que disfrutar De un campeón Y bueno Al menos Tenemos ahí Atlético San Francisco Tenemos también A Pantoja Tenemos a Zibao Y ahora Ya tenemos También a Moca Que con los deberes hechos Van a poder afrontar Ese punch final Faltan dos Que veremos Ha de salir Entre La Vega OIM Y Atlántico Fútbol Club Aunque el que lo tiene Más pelea agudo Es el conjunto De Puerto Plata Pero bueno Mientras queda Rabo Todo es toro Y la esperanza Es lo último Que se pierde Y los hombres De Miguel Ángel Tazú Van a intentar Hacer lo imposible Ante el Barcelona Atlético Que se vuelven a enfrentar En su cancha Este próximo domingo Van a intentar El milagro Para poder Jugar La fase Definitiva De esta competición Pues sí señor A través de redes sociales Hoy Habían dos dudas Bueno Había una duda Y ahí Ya les comentaré Otra cosa La duda es De cómo se va a jugar Esta liguilla Preguntaban El formato De la liguilla Es el enfrentamiento De los seis primeros A único partido Y los cuatro primeros Pasan directamente A semifinales Y final No es complicado No es complicado Es un fútbol extraño Sí Lógico Una liga De fútbol No Pero es el que tenemos Es el mismo Jordi Que se me llevó En la Segunda división La única temporada La única temporada Que la hemos Disfrutado Padecido Lo hicieron así Y bueno Como aquí somos amantes De inventar Estilos de competición Pues bueno Aquí vamos a Hacerlo por segunda vez Y además Con una salvedad De que van a haber Equipos Que van a quedar cojos Porque al disputar Exclusivamente cinco partidos Van a haber equipos Que se van a ver favorecidos Con tres encuentros Como local Y otros Que van a tener Esos tres encuentros Como visitantes Yo supongo Supongo que Si impera la lógica Al menos El primero Segundo Y tercero Tendrían que Tener Esa validez De poder disputar Los tres Partidos Como locales De algo Les tendría que valer El haber Quedado En la tabla Clasificatoria Pero como digo Ya veremos Porque la LDF Es capaz de todo Y de más Bueno Lo cierto es que Esto no lo han especificado Donde se van a jugar Los encuentros Y bajo que criterio La lógica marcaría Que se juega en casa De los mejor clasificados Así que Pero bueno En este caso Ahora San Francisco No se si le conviene mucho Bueno Pero Le convenga No le convenga El jugar en casa Bueno Tu lo dices Por el cambio de estadio Pero Yo pude apreciar El campo El terreno de juego Que había Al lado del Julián Javier Y hombre No es que este Como el Julián Javier Pero bueno El campito El campito Tiene 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 un césped O una grama Que está Bastante bien O parece Me parece recordar a mi Que está bastante bien Y Jordi Tú imagínate En ese campo El cual No tiene gradería Pero La presión De la afición De Del Atlético San Francisco Puede ser impresionante Porque ahí van a estar Si o si Encima Del partido Porque Ya miras tú Como hacen un cordón De seguridad A todo el terreno De juego Yo lo veo bastante Complicado No Mira El tema de las gradas Pues Mira recordemos Que la temporada pasada Delfines del Este Estuvo jugando en el Aston Y el Aston no tenía gradas ¿Tenía gradas para qué? Para 50 personas O sea Tiene una mini gradita Esto más menos Es lo mismo que tiene El estadio que hay enfrente Del Julián Javier Todo y así Soluciones Hay Lo más importante Es que el terreno de juego Esté en las mejores condiciones posibles Que como que ahí Practican jabalina Practican tiro de pesa Pasan 23.000 tipos corriendo Que al menos Se intente asegurar Que durante estas dos Es que en verdad Le tendrían que quedar Le quedaría un partido más Que sería el de la liguilla ¿Sí? Entonces Bueno no Le quedarían dos partidos más Entonces A partir de ahí Si clasifican Serían tres Para tres partidos Yo creo que el pueblo De San Francisco Vale la pena Que durante Un mes y medio No estén utilizando Ese terreno de juego Para estar practicando Otros deportes Que por favor Lo aguanten Para que estén En las mejores condiciones posibles Para que San Francisco Pueda disputar Sus encuentros allí Pero bueno Yo entiendo que la directiva Ya debe estar en esta historia Y tiene que estar buscando La solución Para poder ofrecer La mayor calidad De terreno de juego Y sobre todo La mayor comodidad A los aficionados Para que se puedan trasladar allí Y poder ver Los encuentros Que le toque ya A San Francisco Acabar esta temporada Jugando como local Veremos a ver Que es lo que sucede Que es lo que pasa Intentaremos hablar Con el presidente Duque A ver que es lo que Nos explica Al respecto Pero yo creo Que se tiene que jugar La baza Al menos Como bien estás apuntando De poder aprovechar El Julián Javier En esos Tres, cuatro encuentros Que le faltan Para acabar la competición Porque si juega Tres como local Más uno que le queda pendiente Son cuatro Y a mí me parece Recordar que cuando Estuvimos hablando Con Güell Nos comentaba De que ya incluso Este partido Último de la competición Se jugaría En el anexo Veremos si es así Si no es así Bueno Todo falta Todavía por determinar Exacto Bueno Veremos a ver De momento Este era más un comentario Que otra cosa Es que yo no sé Si le conviene A San Francisco Jugar Lo mejor Se jugar en su estadio Pero tal vez sí Yo solo lo decía Por lo que acabamos De comentar De que ahora Le va a tocar jugar En el terreno de enfrente Y ya no es La alfombra que tenían En el Julián Javier Pero bueno Al final Para todos aquellos Que todavía tengáis la duda Esta liguilla La van a jugar Los seis primeros clasificados A único partido Y los cuatro primeros Pasarán directos A semifinales Y el que gane Las semis Pues pasarán directamente A la final El otro tema Que hoy salía En las redes sociales Y ha salido a través Y me he comprometido Que lo íbamos a hablar Y que la respuesta Como que era larga La íbamos a comentar Directamente en la radio Ha habido un comentario Ha habido un Bueno Una noticia Un post De Rafa Flores Jugador de De Sibago FC Que pone La tabla de goleadores La Los diez primeros Y pone Que hay un solo dominicano Le leo textual Un solo dominicano La tabla de goleadores En representación Del fútbol dominicano Creo que hay que darle Más seguimiento Y oportunidad Al talento joven De este país Y felicita A Domingo Peralta Porque es el que sale En décimo lugar Con nueve goles Empatado con Charles Bueno El séptimo Octavo Noveno Y décimo Están empatados A nueve goles Entonces En este comentario Yo sí que He hecho He contestado Y he puesto Que esta tabla Es normal Que suceda Ya que son Siete extranjeros De once jugadores A partir de ahí La gente ha empezado A escribir Y en concreto Ha escrito Y además Alguien que le tengo Aparecido Y tenemos buena relación Que es Charlotte Rusain Que No sé exactamente Que cargo tiene En En Sibago FC Pero bueno Tiene un cargo ahí Y listos Entonces Charlotte ha contestado Y os estoy buscando La respuesta Que he tocado Lo que no debía Y Porque la quiero leer Aquí Os la quiero leer Completa Pone que Os leo textual Yo siempre trato De no contestar Sobre este tema Pero cuando veo Que hay una persona Como usted Refiriéndose a mí Haga Un tal comentario No aguanto más Para contestarle con esto Los últimos casos Con delfines Inter-RED Son ejemplos claros De la importancia De extranjeros Con calidad En la LDF ¿Usted cree que hay Suficientes jugadores Locales buenos Para todos los equipos De la Liga? Señor Jordi García Sin contar A los Dominicos españoles ¿Usted cree que hay 80 jugadores Locales buenos Calidad Para jugar una Liga De 10 equipos? Espero su respuesta Y estoy disponible Para un buen debate Es tiempo de poner Las cosas sobre la mesa Para que todo el mundo Entienda Muy bien Porque los equipos De la LDF Están rompiendo La zona En la CONCACAF Mira Charlotte El tema que tú tocas Y sería chulo Esto teníamos que Hacer un debate Un día Xavi Sí cuando él Pero No hay problema Pero por supuesto Los teléfonos para Charlotte Siempre están abiertos Porque además Cuando él ha escrito esto Yo no me lo tomo a mal Ni muchísimo menos A ofensa personal Porque lo conozco personalmente Y yo soy un gran personaje Charlotte Estamos entrando A mirar muchas cosas A lo que tú me dices Que si yo creo que hay 80 jugadores No sé si los hay ¿Y sabes por qué? Porque no tengo oportunidad De poderlos ver Y no tengo oportunidad De poderlos ver Porque de una alineación De 11 7 son extranjeros Y algunos Hace la trampita Legal por supuesto Porque la aprobó La federación Y la aprobó la liga Y la aprobaron Todos los clubes De que en algunos casos Se hace por ejemplo El de Ciudad OCC Puede llegar a jugar Con 8 extranjeros Con lo cual Solo nos deja El margen De poder ver A 3 jugadores locales Entonces Es muy difícil Que yo te pueda contestar Si existen estos 80 Porque no los veo Veo muchos Pero nos tenemos Que ir más allá Nos tenemos que mirar En qué es que Los extranjeros Y no me pongas Por favor No deberías haber puesto Nunca Charlotte Es un muy mal ejemplo El caso de Delfines Del Este Y de Inter Porque son equipos Que no es que los extranjeros Hayan demostrado Que existió Si no Estás poniéndome Pónmelos como equipos Que no deberían existir En la liga dominicana De fútbol Por las malas paraxis De su dirigencia Por lo cual Son equipos Que no son ejemplo Absolutamente Nada más Que para ser modelo De cómo no llevar Un equipo Y qué equipos No deben existir Nunca En la primera división Son los ejemplos Para que el año que viene Estos a decreto ley Por nuevo Tienen que estar Fuera De la liga dominicana De fútbol A partir de ahí Charlotte Tendremos que entrar En un debate De hacia dónde va Esta liga dominicana De fútbol Y hacia dónde va El desarrollo Del fútbol dominicano Puedo llevarte a colación El comentario que hizo Uno de los comentaristas De CDN Sportmax Diciendo Que cuantos más extranjeros Mejor para el fútbol dominicano Pues hijo mío Yo no comparto Esta opinión Por ningún lado Eso lo dijo también Jordi Albert Benaigues Y lo dijo Orlando Capilino O sea que no es Fantástico Pues hagamos La selección dominicana De fútbol Con Los jugadores extranjeros Que juegan en la liga Y entonces tengamos Ya un país Que oye Que no sepamos Si somos dominicanos O de dónde Cómo somos Manda huevos Que tenga que ser Como la mayoría de gente Que me quiere mal Me trata Que un español Que además no lo soy Tenga que venir aquí A defender Al jugador dominicano Lo que necesitamos Del jugador dominicano Es que juegue ¿Dónde se ha visto Que un jugador de fútbol Aprenda sentado En un banquillo Mirando como juegan Los extranjeros Ah que puedo probar No 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 puedes probar La pelota es del extranjero Tú siéntate aquí Mira como la tocamos Entonces tú aprenderás mucho Y a lo mejor un día De tanto mirar Vas y sales bueno Te daremos cinco minutos Y ahí nos tienes que demostrar Que tú eres muy bueno Charlotte Las ligas de todos los países Van totalmente al revés Que la nuestra Yo no estoy en contra De los extranjeros Me parece muy bien Que los hayan Como los existen En todas las ligas De todo el mundo Lo que tú no puedes basar Es que la liga De un país El 67% De los jugadores Sean extranjeros No puede ser Porque donde está El crecimiento Del futbolista local Entonces tú me dices Que esta liga Que es el nivel De la liga Lo ponen los jugadores Extranjeros Pues Charlotte Con todo mi cariño Y con todo mi respeto A ti Y a todo el mundo Vaya puta mierda De extranjeros Nos llega en este país Porque tenemos Una mierda de liga Tenemos una liga Donde no hay diferencia Entre Inter RD Jugadores O Delfines del Este Que pasan hambre Y óyeme Y mira donde estaban Delfines Peleándose Y poniéndola Te recuerdo Por ejemplo Tú que eres de Sibao Te recuerdo La tinta Que sudó Sibao Para ganarle a Delfines Que sudó Tinta China O la tinta Que ha sudado Sibao Para ganarle A Barcelona Atlético En su casa Aquí en Santo Domingo Por 1 a 0 En el ochenta y tantos Y un balón Y una genialidad De Marcel Porque si no Y Barcelona Es el último Y habéis sacado Treinta y tantos puntos Que la liga Está igualada No quiere decir Que el nivel de juego Sea extraordinario No tiene nada Que ver una cosa Con la otra Es imposible Que tengamos Un nivel de juego Extraordinario Debido a muchos factores Entre ellos Los terrenos de juego Pero No me dejas Charlotte Que ahora Que bueno Hugo eres muy libre De pensar lo que quieras Y por supuesto Te voy a llamar personal Porque como que estaba En la calle Cuando leí el documentario No he tenido oportunidad De poderte llamar Para que hagamos un debate En la radio Y por supuesto Vamos a tener Cuando te llamaré esta noche Bueno Te llamaré mañana Y cuadraremos un día Para que tengamos el debate Pero Yo soy de los que piensa Que siete extranjeros En un equipo Ocho En algunos casos Es una barbarie Es una barbarie Para el fútbol Dominicano Tenemos que empezar A bajar El número De jugadores extranjeros Y tenemos que empezar A darle minutos Y oportunidades A los jugadores locales Y si tú A tu pregunta Si hay ochenta Si les damos oportunidad Sí Si pueden jugar Sí Si a los jugadores locales Se les trata igual Que a los jugadores extranjeros Sí Aparecerán Ochenta jugadores Para los diez equipos Y al final Lo que tenemos que hacer Es que el porcentaje De jugadores extranjeros Nunca supere La mitad De los que están jugando Porque no puede ser Porque entonces Fíjate Queremos estar basando La selección dominicana De fútbol Con jugadores Que están fuera Todo el día Hablando de Mariano Todo el día Hablando de Junior Firpo Todo el día Hablando de Luis Miquesada Todo el día Hablando de sueños Cuando nuestra realidad Es Domingo Peralta Nuestra realidad Es Hostima Como Domingo Peralta Es Gerard Laverne Que mi propio equipo Siendo un pedazo De centrocampista Le da minutos Porque está lleno de extranjeros ¿Cómo Gerard Laverne Se puede Desarrollar futbolísticamente Si no se le dan minutos Porque el equipo Si va UFC Tiene Ocho extranjeros Claro Gerard Lo tiene muy difícil En Ciudad UFC Poder coger Minutos Y poder explotar Su fútbol Lo tiene muy difícil Porque siempre Primará Uno de los otros extranjeros Es más Ostras Si la UFC Se trae Al Justin Daly Un chapaquito De 19 años Extranjero Y lo hace jugar Con extranjero Ya teniendo la plaza Ocupada por Frank Hong Kong O sea Se prima Cualquiera Antes de darle la oportunidad A Dorni Romero Que ahora La Vega Le está haciendo jugar Será que Yo ya tenía razón Desde el primer día Que oí Que iban a traer Al Justin Daly Y dije Coño ¿Por qué no le dan la oportunidad A Dorni Romero Que para mí Es un pedazo De delantero Pero un pedazo Como la copa De un pino Y según Y resulta Que hay un equipo Que tiene A Dorni Romero Y decide traerse A un chamaquito De 19 años Extranjero Tapándole la oportunidad A Dorni Romero Pues bueno Pues démosles las gracias A la Vega Que ahora lo está alineando Entonces para mí Es una verdadera Barbaria Es una atrocidad Que un país Decida Que su liga sea Para jugadores extranjeros Y sobre todo Para el espectáculo Que nos dan Porque considero Que si tantos Extranjeros hay Y tan buenos Son los extranjeros Que hay Yo de momento No he visto por aquí Ni a Messi Ni a Cristiano Ni a Niño Torres Ni a Iniesta Oye Yo que veo Veo siempre Los mismos extranjeros Dando vueltas De un equipo para otro A excepción de Sibao Que los mantiene Algunos Porque no veamos Las cabechinas Que hizo Sibao Este año Que los extranjeros también Pero esto no es un tema De centrarlo en Sibao FC Porque tú seas trabajador De Sibao FC O estés relacionado Con Sibao FC Que no sé Si trabajas O estás relacionado Pero El tema está En que Lo que no podemos hacer Es basarnos En una liga Nacional De un país Donde sea la liga De los extranjeros Metamos más ¿Por qué no metemos Once extranjeros? Metamos once Y entonces ¿El fútbol dominicano Para qué es? O sea La República Dominicana La Federación Dominicana De Fútbol Y FIFA Con sus chelitos Mete los cheles Para que se traigan Extranjeros Y el jugador dominicano No existe desarrollo Del fútbol dominicano A la misma A la misma charla Te digo Que en todos Los países Del mundo En todos Es obligatorio Que los equipos De la primera división Tengan equipos filiales Cosa que aquí no sucede Y los equipos filiales Sirven Para el desarrollo Del fútbol base Tanta FIFA Tanta vaina Y tanto proyecto Foward Y tanta Virgen bendita Es Para el desarrollo Del fútbol El millón Setecientos cincuenta Mil dólares Que suelta FIFA No es para que se le paguen A los jugadores Extranjeros Es para el desarrollo Del fútbol local Otra cosa Es que la federación Dominicana de fútbol Todavía esto No lo tenga claro Y tenga que pedirle A los equipos Que tienen que tener Equipos filiales Sibago FC Lo tiene Tiene Barcelona Ay Sibago Atlético Perdón Pero Y OIM OIM No tiene equipo filial Y podemos considerarlo Este año Que es uno de los Que está arriba Y es grande Y San Francisco San Francisco No tiene equipo filial Y está el primero Y Pantoja Pantoja dice que lo tiene Pero tiene un equipo Que lo monta Bueno Ahí está Está entre que no lo tengo Y Sibago Atlético Que sí lo tengo Estoy ahí Que no sé si va para arriba O va para abajo Ahora tú me puedes decir ¿Cuál es el equipo filial De Puerto Plata? No lo tiene O el de Jarabacoa No lo tiene El de Moca Está el Moca B Yo no lo conozco El Moca B A lo mejor tienen Porque la tradición Que tiene Moca Pero los equipos Que no lo tengan Que hagan un pacto Perdón Como el Real Madrid No existe el Real Madrid B Es el Real Madrid Castilla Como que el Real Madrid No tenía categoría inferior Absorbió el Real Madrid Castilla Y es el Madrid B Susi Pero es el Real Madrid Castilla Era otro equipo Y lo absorbió el Real Madrid Pues hay tantas cosas Charlot Que hay que arreglar Que el tema De los extranjeros En la LDF No es solo cuestión De un tema Oh Tiene que haber muchos Porque en el nivel De la liga Y me pones el ejemplo De delfinos Hostia pues para mi El ejemplo de delfinos del este No lo es en absoluto No lo es No lo es Es desastroso Es caótico Ahora Yo te hago otra pregunta Y si en lugar de tantos extranjeros Y permitirle que los equipos Puedan traer los extranjeros Que les dé la gana Si no les queda más remedio Que tener que coger jugadores dominicanos Aparecerían esos 80 jugadores Si tuvieran oportunidad de jugar Porque ya te digo yo El nivel de liga Peor no iba a ir Y las ganas de fútbol La tenemos todos igual Aunque el nivel sea el que es Y además me hablas de esto En el cuarto año La peor temporada de todas La temporada más desastrosa de todas En todos los niveles En todos los aspectos Que tú le quieras buscar Es la peor temporada Por cualquier lado Pues a lo mejor el truco está En empezar a desarrollar El fútbol dominicano de verdad Y como que aquí El fútbol dominicano Hoy por hoy Hemos empezado La casa por el tejado Y el fútbol dominicano Únicamente se basa En la LDF Porque todo lo demás Es inexistente O inapreciable Entonces Ya que empezamos La casa por el tejado Y tenemos que hacerlo En cascada De arriba a abajo En lugar de abajo a arriba Como debería ser Pues entonces empecemos De arriba a abajo Pues los jugadores Los equipos de la LDF Tienen que empezar a tener Como mínimo La mitad de la plantilla Tiene que ser De jugadores dominicanos O de la mitad De los que salten Al terreno Deja menos de inventos De que si tenemos Que tener un sub-16 Y un sub-17 Y un más-23 Y un menos-18 ¿Qué coño? Si todo es mucho más sencillo A cinco extranjeros Hemos bajado dos De un plumazo Para la temporada 2019 Y para la 20 De cinco Bajamos a cuatro Y lo dejamos ahí De momento Lo dejamos ahí Y tenemos dos años Para ir desarrollando talentos No te preocupes Por el nivel de liga Peor que el que tenemos No va a ser Pero este es mi pensar Y me gustaría Debatirlo contigo Así que Ya te he dicho Que te contestaría por aquí Pero que no es una sola Cuestión de una cosa Si no es de muchas Y que hay que pensar En el futuro Del fútbol dominicano Y hay que pensar Por el cual dinero Te da FIFA Que es por el desarrollo Del fútbol Que no se hace Porque claro Si las provincias Hicieran las cosas Como las tienen que hacer Y hubieran los torneos Que tienen que haber Esto sería fantástico Si tuviéramos Una segunda división Esto sería Cojoludo Porque ahí serían Donde se irían creando Todas las bases Las bases Las bases Las bases Como no lo tenemos Porque nadie se preocupa De eso Porque no importa eso Importa la foto Tiramos una liga Vámonos para adelante Todos tendríamos Que estar Molestísimos Todos Desde el jugador Uno Hasta el 240 Que son los que hay En la LDS Desde el uno Al 240 Tendríais que estar Molestísimos todos Con lo que ha pasado Con delfines Del este InterRB Porque ha desvirtuado La competición Por todos los lados ¿Y quién lo dijo Esta semana Por la antena Xavier? Alguien lo dijo Zazún Zazún lo dijo Entonces Los últimos partidos Contra delfines Significan algo De esta liga Meterle Los ocho goles Que le casca Moca A delfines del este Sirven de algo Sí Para meter un récord Pero qué lástima De récord Yo Óyeme Yo lo hago Y me parece fantástico Y soy el primero Que tiró Moca de récord Porque lo hizo Pero de ahí A que se lo haga A un delfines Que viene con los problemas Que viene No podemos hacer Esto significativo Pasa que claro Queremos hacer Las cosas significativas Por barrios Cuando nos conviene Y hay que reconocer Que este año Es el peor año De todos Y los extranjeros No están marcando Tanta diferencia No para mí No la marcan Y yo te digo Que bajamos el año Que viene 2019 De 7 a 5 extranjeros Y no vamos a Y no vamos a notar Diferencias O sea Peor no vamos a ir A peor No vamos a ir Pero Esta es mi opinión Xavier Tú puedes opinar Lo que tú No, no Creo que Creo que está todo Todo dicho Vamos No hace falta Hacer ninguna puntualización Más Hombre No es que me puntualice Lo mío Es que es tu opinión Esta es mi opinión Es la que yo le contesto A Charlotte A lo mejor tú A lo mejor tú piensas Igual que Charlotte Que cuantos más extranjeros Mejor Yo no lo sé No, yo ya lo Lo he expresado En diferentes En diferentes programas Hablándolo con 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 Benaigues Lo hablé aquí Lo hablé también Con Orlando Capelino Y lo he dicho Cuando tú haces La introducción al tema ¿No? Pero bueno Si hay gente que Que opina así Y tiene ese Lapsus Que a él le parece Que tiene la verdad Y tiene la bolita de cristal Pues que sigan pensando así Seguiremos teniendo La selección que tenemos En estos momentos Y bueno Es lo que hay Pero cuando Tenemos una selección Que también está En manos de unos irresponsables Tenemos el fútbol En manos de irresponsables Que están Sancionados Que bueno Que están ahí apartados Por la FIFA Y incluso En el día de hoy Pues puedes ir leyendo Noticias Que parece ser Que el señor Silvio Guzmán Es el Habemos Papa Del fútbol dominicano Cuando te rodeas De un periodismo Lambonero Y lambonista Y luego cuando ves Que hay unos aspirantes A la federación Que bueno Lo único que están Buscando Es su ego personal Y les importa la mierda El futuro del fútbol dominicano Y me refiero A Alberto Rodríguez Y me refiero A Rubén García Pues además Yo pongo nombre y apellido Yo no me escondo En absoluto Luego cuando tenemos También Un canal de deportes El cual Pues tiene Un pacto Con Fans RD Y sí que maneja Y automaneja Su publicidad Estática Y dinámica Como quiere Cuando le prohíben Al resto de los equipos Que lo hagan Porque bueno El equipo del jefe Es el equipo del jefe Y todo Y todos lo hablen Y los demás Se tienen que arrodillar Y decir Si Boana A Netrograde A Fans RD Ambas entidades Que son Se están aprovechando De las circunstancias Del fútbol dominicano Sí o sí Pues bueno Pues ante esto Yo es que ya Me empieza Me empieza a doler La lengua Me empieza a doler El sentimiento Que es lo que decimos En muchas ocasiones Los catalanes ¿No? El sentimiento Cosa que aquí se ve Que no Que se carece Por En muchas ocasiones Por Vamos Por la base Moral Que se Debería de tener ¿No? Cuando aquí Hay otros Que bueno Están pisoteando Los derechos De los trabajadores Constantemente Cuando tienes A dirigentes De clubes Que están Al borde De la ilegalidad Teniendo Contractuales Seguros Seguros De trabajadores Que no existen Etcétera Etcétera Y tenemos Un gobierno Tenemos un ministerio De deportes Tenemos un ministerio De trabajo El cual Le da el beneplácito A todo Pues A mí Verdaderamente De que hagan Siete extranjeros O no hagan Siete extranjeros En el fútbol Dominicano Cuando ves Que hay gente Que lo respalda En contra De los intereses De nuestros deportistas Pues Dices Que bueno Que hagan Lo que les haga A los cojones Porque es que a mí Ya me empieza A sudar el rabo En cuanto a muchas Cosas de estas ¿No? Porque Porque ves Que los que son Del país No les duele Y a los que somos De fuera Que nos partimos La cara Día sí Día también Intentando defender Los derechos De nuestro fútbol Pues Se nos está Cuartando Vetando Y encima Pues en ocasiones Incluso Pues se nos intenta Amedrentar O decir Gilipolleces En programas De radio O en programas De televisión Porque ahora Y además No solo eso Sino en el día a día En el día a día Sí No es que El día a día Vas más por la calle Y te los cruzas Y te miran Como si fueras Tú la pestada Y dices Que soy el único Que está defendiendo Este fútbol Pero es Es lo que estamos Hablando Jordi Es que Uno ya se empieza A cansar De Y hablo Por mi persona De tirar De este carro Día a día Que es totalmente Ilógico Porque es un carro En el cual Pues hay mucho burro Detrás Que le faltan Las ruedas Que le faltan Incluso Pues Yo diría Los radios De la De De Inventar Para que Algo gire Que en vez de ser redondo Sea cuadrado Y dices Que bueno Para que coño Para que coño Vale la pena El intentar Esforzarte Día sí Día también Yo es que ya Esto es un sinsentido No Porque al final Xavier Esto no lo hemos hablado nunca Pero al final Agote pronto Puede parecer Como tú dices Un sinsentido Pero es que al final Siempre en esta vida La lógica se impone Tarde o temprano La lógica se va a imponer Entonces Nosotros En este caso Somos pioneros En intentar explicar En un país Donde las cosas Hacen mal Intentar explicarlas Que se hagan bien Entonces claro Hay mucha reticencia Es normal que la haya Pero hay reticencia Por parte De quien dirige No por parte De quien disfruta Del espectáculo Yo por parte De la aficionado Por parte De la aficionado Yo no tengo Ninguna queja Vamos Es que tú y yo Nos debemos a ellos A ver Mi manera de pensar es Bueno Ahora hablo por mí Pero yo Si a alguien me debo Es a los 180.000 Que nos siguen Esos son los que yo me debo A todos A los 607.000 Que cada mes En mi Twitter Escriben algo Algo Lo que sea Un like Un retweet O ponen un comentario Son 607.000 609.000 En momentos determinados He llegado a 700.000 En un mes Interactuaciones O a las ciento y pico mil Que tenemos en Facebook O a las doscientas mil Que tenemos en Instagram Nos debemos a estos A los que conocemos Y a los que no Y a los que nos escuchan De todos estos Pues mirad Hay 180.000 Que nos escuchan cada día Yo en ningún momento Me considero Que me debo A ninguno de los clubs Ni a la liga Ni a la federación No me debo a esa gente Nos debemos a la afición A los que nos escuchan Porque quieren que les contemos Las cosas Porque les gusta Como explicamos las cosas O les disgusta Pero saben que Siempre les contamos la verdad Al final Es lo que hay Entonces Vamos en contra No vamos en contra Todo lo contrario Vamos a favor Lo que vamos en contra Es de que las cosas Se hagan mal Y hay un camino Para hacerlas bien Y que no es un mal camino Bajar de siete extranjeros Cinco No estamos quemando Al país Todo lo contrario Estamos defendiendo Al país Y estamos obligando A bajar Los extranjeros Estamos obligando A subir A un terreno de juego A un jugador dominicano Que mal tiene eso A quien le estamos perjudicando Esto es lo que yo quiero saber Por que molesta tanto Que digamos Señores Hay que bajar Dos extranjeros Y subir a muchachos dominicanos Esto es ir en contra Esto es ser sicario De la moral Esto es ser Todas las barbaridades Que nos tenemos que escuchar El señor Cadalso y yo Prácticamente a diario Los desplantes Que nos hacen por las calles Esto es normal Rozando No, rozando no Llegando a la mala educación Señores Yo no pretendo Gustarles a ustedes Pero si ustedes Nos escucharan un poquito más Y nos hicieran Un poquito de caso Y se lo tomaran Todo a bien En lugar de siempre Tomárselo todo a mal Las cosas serían Muy distintas Y estaríamos creciendo Créanme Habrían más jugadores Dominicanos Y Capelino Tendría más donde escoger Capelino O casi llame Como quiera El seleccionador nacional Pero al final Queremos basar Nuestra selección Con gente Que habla como yo Como Calalso Con la Z Estamos todo el día Pensando que vengan Los que están en España A jugar aquí O los que están en Inglaterra O sea ¿Qué vamos a hacer? Una selección nacional De jugadores Que el único que tienen aquí Es parentesco Que mamá nació aquí O el abuelo nació aquí Cuando aquí hemos demostrado Junior Firpo Yo os hago una pregunta Mira te voy a hacer una pregunta Está bien Si Junior Firpo Hubiera decidido O no se hubiera marchado A España Que el pobre no pudo decidir Porque se fue Con 5 o 6 años Pero si Junior Firpo Se hubiera quedado En República Dominicana Habría llegado a ser El jugador que es Con la formación de fútbol Que tenemos aquí En absoluto Pues ya me lo has dicho Todo Ahí va Charlot Con la respuesta de Javier Yo creo que Lo acabamos de decir Absolutamente todo ¿Por qué? Porque Primamos Tener el Javier Mira tú Junior Firpo Cuando De un tipo Que llegó a España Que lo más redondo Que había visto Era el balón de béisbol Dicho por él En esta emisora Y mira tú Lateral 2023 En el Betis Y que no se lo toques Al Real Betis Balompié Y titular Todas las semanas Todo está dicho Que hay jugadores Dominicanos buenos Pero no Entonces Mariano Díaz Si la mamá Se hubiera decidido Quedar aquí Habría salido El Mariano Díaz Que tenemos O Luis Miquezaba Si se hubieran decidido La familia Quedarse aquí Se hubieran desarrollado Como se han desarrollado En España Entonces el problema No es que si no hay Jugadores dominicanos Los hay El problema está En que aquí No hay formación Aquí está el problema Charlotte Y esto es lo que hay que hacer Y la formación La tienen que hacer Desde la federación Pero tiene que empezar Desde abajo Y por supuesto También los clubs Tú me puedes decir La masía del Barça Que seguro Albert Benaix Te ha hablado De ella Excelencias ¿Qué pinta La federación española De fútbol En la masía del Barça? Xavier Tú me lo puedes decir ¿Qué pinta La federación española En la masía del Barça? En absoluto En absoluto Nada Nada Es inversión Pura y dura Del club Pura y dura Ni un peso De la federación Dominicana De fútbol Ha caído En la masía del Barça Y yo tengo que contar Los éxitos De los últimos años Del Barcelona Todos criados En el Barcelona Todos desde niños En el Barcelona Y los que llegaban De fuera Llegaban a Iniesta Con 13 años Y Messi También llegó Con 10 o con 11 Y los otros Iban llegando Del Premier Del Este Del otro De equipitos De alrededor Y acababan En la masía del Barça Sesfabregas En el Arsenal Sesfabregas Yo lo he conocido Con 8 años Cuando no era Ni del Barça Todavía Cuando todavía Estaba jugando En el Arendt de Mar Porque su familia Es de Arendt de Mar Y yo conozco Su madre Mucho Y al padre Que al divorciado Os conocía más a la madre Por un tema laboral Yo vivía En el pueblo De al lado A mi me tocaba Y me decía No vamos a ver al niño Y yo coño Lo quiero yo Que cojones Ir a ver al niño Y mira tú ¿Quién iba a decirme a mi Que cuando tenía que ir Por quedar bien Para ir a ver al niño Al fútbol Va y resulta Que vais a Dioses fábreas Pero lo traje En Barça volando Y no sabéis La de viajes Que se daba la madre Porque como os diría Arendt de Mar Estaría como de Que debe estar Como Juan Dolio Entre Juan Dolio Y la Romana Pues eso es lo que estaba De Juan Dolio Hasta Santo Domingo El niño Cada día Con taxi pagado Por el club Se iba con la mamá Al entrenamiento De Barcelona Pues estas cosas Estas son las que Tienen que pasar aquí Esto lo tienen que hacer Los clubs también Tienen que Hacer la cantera Y invertir el dinero En la cantera Y sacar jugadores dominicanos Por eso yo apuesto Por los jugadores dominicanos De entrada Porque llevo 20 años En este país Y al final Defiendo de este país Porque uno no es De donde nace No de donde pase Y yo estoy paseando En la República Dominicana Con lo cual Tengo más facilidad Y tengo más sentimientos Ahora mismo Con lo que sucede Donde vivo Con mis problemas Diarios Están aquí No están en Barcelona Entonces ¿Cómo no voy a defender Al jugador dominicano? ¿Cómo no voy a querer ver A la selección dominicana Llegar lejos? ¿Cómo no voy a querer Narrar un partido Con cadalso De la selección dominicana De la Copa Oro? ¿Cómo no coño No voy a querer eso Si llevo 20 años aquí Y cada día Del mundo De los últimos 5 Hablando del fútbol dominicano ¿Vale? Pues es normal Es lo más normal Del mundo También dice Que los equipos dominicanos Las están rompiendo En la zona con cacaf ¿No sabes cuánto Están cobrando Los jugadores de Jamaica O de Trinidad y Tobago? Están cobrando Una media Entre 400 y 500 dólares ¿Cuánto cobra? El que menos cobra De ese lado de FC El que menos ¿Eh? ¿Cuánto cobra? El que menos cobra De OYM O de San Francisco O de Pantoja De los titulares De los 18 convocados No me compares No me compares salarios República Dominicana Empezó a arrancar Como país Somos el país más grande De la zona del Caribe ¿Es que es lo que tiene que pasar? ¿Es que es la lógica? ¿Es que es lo normal? Normal Somos el país más grande En número de habitantes Y económicamente Es mucho más grande De la República Dominicana Que Trinidad y Tobago Aunque Jamaica Es normal Que aquí se paguen Mejores salarios Es mejor Que aquí tengan Mejor calidad de vida Y es mejor Que los jugadores extranjeros Prefieran venir aquí Que irse a Jamaica Es normal Y entonces Como que todo esto es normal Es normal Que seamos Que estemos empezando Y espérate Que todavía No la estamos rompiendo Que llevamos dos años Solo Que el Barcelona Estuvo ganando Durante siete años Y decían que no Que el Madrid Que no se que Que el Madrid Que no se que Entonces Si tenemos que tirar De histórico Tenemos que tirar Histórico para todo Entonces En dos años Muy bien Estamos Mandando equipos A la CFU Porque son los C4 Que tenemos la liga Que tenemos la liga profesional Y ahora Dos años consecutivos Mandamos equipo A la CONCACAMPIONS Es normal Es que Si es un fracaso Porque la plantilla De Pantoja Dobla O triplica En salario La plantilla Del Central Gardens Que se enfrentó La triplica Es normal Que el Madrid Perdiera O el Barça Perdiera Contra el A o el En un final De la Champions Sería normal eso No sería normal Todo puede pasar En una final Pero no sería normal Lo normal sería Que siempre El tipo de mayor presupuesto Barra al pequeño Eso es lo normal Pues que estemos A los años seguidos Yendo a la CONCACAMPIONS Es la lógica Con los salarios Que se están pagando En República Dominicana Mírate la tabla Clasificatoria La de la LF Eso te está diciendo El potencial O sea El potencial económico Si determina No determina El éxito De una campaña Porque aquí Los que están Haciendo un proyecto Serio De trabajo Y tienen un poder Adquisitivo Importante Son los que están Encabezando la tabla Clasificatoria Primero, segundo y tercero Que están A escasos Un punto Que los separa Y luego Hay una Hay una franja Muy importante Al cuarto Quinto Sexto Y séptimo Y no te digo nada A los colistas Y esto es la diferencia Que hace Cuando un equipo No solo es de presupuesto Sino que hace las cosas bien Si va O y él Y Atlético de San Francisco Hay que hablar Con reservas Todavía Atlético de San Francisco Porque Ha encadenado Todos estos meses consecutivos Porque viene de la segunda Pero Atlético de San Francisco También tiene su mérito En que ¿Cuándo acabó la segunda? En octubre O en noviembre La segunda En noviembre Creo que fue Estuvo tres meses Manteniendo a los jugadores Con el culo al aire Porque no sabía Si había pechaje Si había esto O si lo iban a mandar Para el carajo Y estuvo ahí Manteniendo a la plantilla Confiando en que entraría En la LDC Con lo cual Demosle El beneplácito De que También es uno de los equipos Que se ha aguantado Durante un año No tenía claro Atlético de San Francisco Que iba a jugar En la LDC En la primera división Madre mía Yo no sé por qué Pero lo tenía súper claro Bueno Lo tenía claro Hay promesas que le habían hecho Pero óyeme Que las promesas de Ledesma Si algo se caracteriza a Ledesma No es que porque su palabra vaya a misa Depende para qué Jordi Las promesas de Ledesma van a misa Porque imagínate tú Le prometió a Inter RD Que iba a estar en la LDC No 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 Mira Yo no voy a defender a Ledesma En mi vida Pero cuando tenga la razón La tendrá Y lo de Inter RD Fue en contra De todo el mundo Y fue imposición De su discurso Ledesma Ledesma Me llegó Y quien me lo dijo Me lo creo Y voy incluso a intentar presionar Diciendo que él presentaría la renuncia Joder Pues macho Ojalá lo hubiera presentado Sí Y me dijo Hostia Esto hubiera sido cojoludo Pero Pero que el tipo Que Ledesma También era consciente De que Inter RD Traería problemas No lo quería la RDF Eso Que no Pero que el tipo también lo veía De fútbol De fútbol no tiene ni De visionario menos Pero Al menos en esto Al menos en esto Mira Ahí no nos podemos meter con él Bueno Pues ya la acabamos Bueno Pero es igual Si lo que queremos es Contrarrestar Defectos por un acierto Bueno Es un acierto Que al final Tampoco sirve de mucho Pero El tema de Inter RD Fue un tema Único y exclusivamente De Osiris Guzmán Que se empeñó Y se empeñó Y óyeme Y algún día Alguien nos tendrá que contar Que compadreo hay Entre Osiris Guzmán Y Juan Carlos Gastón Porque es de la única manera Que la gente entenderemos Nada más Ni siquiera Nada más que con Gastón Madre mía Digo que nada más con Gastón Lo tiene Con el Inter RDF Con el tema de Inter RDF Con el Inter RDF Pero Él tiene ahí Un come culo O sea Con muchos equipos Que bueno Le interesa estar Y por eso Y por eso va de Pero un año Pero bueno Esto es como funcionan Las cosas aquí Un año voy con Porto Plata Otro año voy con Inter RDF Este año Le meto a Delfines Mira tú Lo que le hicieron a Delfines El año pasado Y ahora como lo están defendiendo Es el mismo Ledesma Que el año pasado Tuvimos los problemas Que tuvimos con los arbitrajes Y lo dijimos aquí Y lo dijimos aquí El año pasado Que había Mano negra Desde dentro de la federación En contra de Delfines del Este Y ahora este año Delfines del Este Vamos a taparle Vamos es que aquí nos cambiamos claro, aquí el criterio es en función de los impactos que tú me caes entonces el que está me cae sin impacto te lo tapo todo el que está me cae en el culo te voy a intentar destrozar por todos los lados pero bueno, esto es la manera de funcionar de una serie de elementos y tenemos que intentar que esto no suceda, para tener una competición seria para tener una competición donde la gente nos reconozca, donde la gente nos le apetezca estar y la gente le apetezca venir pero bueno esto es lo, yo creo que ya dicho esto, yo me había comprometido con charlota que yo iba a hacerle mi explicación y mi razonamiento a través de la radio, porque claro, escribe todo lo que acabo de decir, pero repito, llamaremos a charlota, nos ponemos contacto con él y cuando él tenga disponibilidad hacemos un programa y debatimos sobre los jugadores extranjeros Gabriel, tenemos un autocar de Moca que tiene que estar de vuelta supongo, supongo que sí si no están celebrando todavía porque se estaban haciendo se han estado haciendo bastantes fotografías en Parque del Este pero supongo que sí que ya van camino de Moca y bueno, os dejamos con nuestra sintonía mientras intentamos contactar con Oliver Mendoza que bueno, debe ser un hombre feliz contento y bueno le debe de faltar ahora mismo yo diría que autocar para ir bailando y celebrando os dejamos con la sintonía y estamos en 30 segundos con vosotros no es cosa de niños ni es cosa de viejos el deporte rey es corazón de obrero no es solo un balón entre dos porterías es una ficción que llora de alegría no queda obsoleto desde la pangea de quién habrá sido esta super idea 20 jugadores con sus dos porteros que algunos todavía llaman arqueros el calor de la gente impacienta el ambiente que evita de negro me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día sentadito en mi sofá veo la Champions y la Liga no quiero perderme nada del domingo y su jornada ni mucho menos un gol siento en mi salón no preciso almohadilla hoy lo veo en casa con dos colegillas uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las terpetillas recuerdo el primer día en que fui con mi padre estaba el campo lleno para despilcarme sentí por mi cuerpo un dulce costilleo cuando el fondo norte gritaba el oeo el calor de la gente impacienta el ambiente que evita de negro me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día sentadito en mi sofá veo la Champions y la Liga no quiero perderme nada bueno y ahora sí ahora ya hemos contactado con la expedición de Moca donde se encuentra un hombre feliz contento los deberes hechos Oliver Mendoza felicidades y muy buenas noches buenas noches David buenas noches Jordi muchísimas gracias sí la verdad que sí que estamos más contentos es el objetivo y yo quería quedar entre los cuatro primeros bueno ya que no hemos podido llegar más arriba pues bueno por lo menos entre los cuatro creo que está muy bien de verdad adelante Jordi Mister muchísimas felicidades merecido por toda la temporada por todos los sufrimientos por todo lo que habéis pasado pero al final ha valido la pena sí la verdad que sí que ahora estamos bastante bien estamos pues bueno pasando un poquito todo lo que hemos pasado anteriormente que casi no ha sido fácil de verdad de verdad que que no ha sido nada fácil he vivido muchas situaciones en esta temporada que que han hecho me han hecho pensar muchas cosas que toman decisiones y bueno evidentemente ahora pues bueno la alegría pues nos 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 desborda por todos los lados y evidentemente se tapa un poquito lo anterior pero sí yo creo que al final lo merecemos ¿no? pues tanto sufrimiento pues pues tiene que llegar un momento que también después de la tormenta venía la calma y de verdad que que ha llegado ha llegado y bueno hay que seguir e intentar dar sorpresa ahora estar entre los entre los favoritos pues bueno entre los seis primeros digamos pues bueno no será fácil pero vamos a intentar sorpresa bastante bastante del éxito que habéis conseguido es el flequillo ese raro que se ha hecho Carlito güey ¿no? en la cabeza bueno lleva meses ya con esto en la cabeza es un estilo es estilo de una persona un poco de su personalidad lo que le gusta y bueno tampoco tampoco hace nada malo no daña a nadie aunque bueno mucha gente se lo ha comentado y demás pero bueno es algo también que los jugadores también tienen que sentirse cómodos y bueno tampoco podemos prohibirle un peinado no sé tampoco le queda tan mal chaval hay que dejárselo la verdad no no si no le queda mal le queda precioso vamos parece un gallito no no yo cuando 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 le vea le voy a dar así en la cresta esa bueno sí sí que además me pide la Coca-Cola por ahí lo de Negrito lo disimula un poquito con ese peinado parece un Negrito de clase Oli ¿cómo ha sido el partido de hoy? nervios porque bueno el resultado ha sido muy ajustado y supongo que los nervios estarían a flor de piel ¿no? sí porque la verdad es que queríamos ganar la realidad es que bueno sinceramente el campo no estaba para jugar a fútbol de verdad que el campo estaba muy en unas pésimas condiciones al final pudimos al final pudimos meter un gol rápido mantener el partido el resultado controlar el partido hemos tenido muchas ocasiones muy claras muy claras pero no han podido entrar y bueno al final pues en la segunda parte en algunos momentos hemos bajado un poquito la intensidad y hemos tenido algunas llegadas pero bueno al final creo que el resultado fue juntos porque estuvimos bastante superior pero al final el objetivo era eso yo tenía muy claro que no quería venir al empate quería venir a ganar y pues tenía una suerte de hacerlo de llevar los tres puntos y bueno el equipo está en una racha muy buena cuatro partidos siguió ganando y bueno eso no estaba la clasificación directa y nada ahora vamos a esperar a ver qué pasa y centrarnos en la seguida que lo importante hay mucha gente que se pregunta para el próximo partido vamos a ver a un Moca que vaya a ir por la victoria o vas a aprovechar para utilizar jugadores no habituales y darles minutos bueno porque son importantes que también los tengan encima para afrontar ese punto final de la competición bueno yo creo que Moca es el característico porque siempre quiere ganar yo creo que ganar es una cosa que tengamos que tengamos o tenemos la obligación de intentarlo siempre yo creo que no podemos dudar nunca de que nosotros vamos a ir a atacar sobre todo por el escudo y por y por y por el por el orgullo propio evidentemente es un partido muy digamos muy muy bueno para jugar a los jugadores que han jugado menos pero yo confío en mi plantilla 100% con todos los que tengo es decir juegue quien juegue yo siempre voy a ir a ganar hay jugadores que juegan más minutos que otros está clarísimo pero que no tengan duda de que el objetivo nuestro es salir digamos de nuestra afición hacerlo lo mejor posible es evidente que tengo muchos jugadores bastante tocados que tenemos jugadores cinco jugadores con tres tarjetas amarillas que en ese caso ya hemos preguntado y si sacaran una amarilla no jugarían para la siguiente fase y es muy posible que cuidemos a alguno pero nosotros con lo que salgamos vamos a ir a sacar los tres puntos para nosotros mi objetivo es quedar cuarto o queda quedar cuarto que ya estamos ahí pero si puedo llegar a los 41 puntos pasar los 40 puntos yo creo que está más que aprobado después de lo que hemos vivido como decía antes no ha sido nada fácil y de verdad que si puedo llegar a los 41 puntos me quedo de verdad que muy satisfecho con la temporada porque al final ha sido muy positiva cuando habéis acabado el partido ya has sentido cuando ya ganabas que ya era el pitido final que has sentido perdón Jordi no he escuchado nada se ha ido un poco la señal perdona repíteme si puedes por favor cuando has escuchado el pitido final hoy que es lo primero que sensación que te ha entrado en el cuerpo no bueno evidentemente una alegría una alegría porque de verdad que después de los dos últimos años que no había clasificado yo creo que era como un reto y de verdad que la alegría tiene que invadir en ese momento pero lo primero que te viene a la mente es hostias ahora viene lo fuerte ahora viene lo siguiente y ya es preparar preparar a la gente mentalizar para lo que viene es clasificar de verdad que es muy bonito es algo muy bueno pero yo no me imagino llegar a una final o levantar esa copa esto tiene que ser pues tiene que ser algo espectacular a pesar de todo aunque no juguemos en Europa aunque no sea todavía una gran liga sufrimos igual trabajamos todos los días como lo más profesional posible y al final lo que queremos es conseguir levantar la copa llegar a la final tiene que ser pues como dices en España la hostia tiene que ser muy bueno muy bonito y para mí sería un súper sueño este es mi objetivo una vez que clasifica bueno ya está ya hemos clasificado ahora lo que queremos es llegar lo más lejos posible preparar muy muy bien la ronda la liguilla tú y yo y a partir de ahí pues empezar a la sorpresa porque estamos entre los seis mejores y bueno evidentemente hay equipos con un presupuesto mucho más alto que tienen más obligaciones que nosotros pero todo lo que sea ganar pues bueno siempre será bienvenido este día ya la mente está puesta en la liguilla una vez se ha clasificado el pensamiento 100% está en en preparar cada partido en ver cómo podemos hacerlo para que esto salga salga como uno quiere claro está claro está claro que bueno el aficionado de Moca está festejando ya vuestra vuestra clasificación y bueno el próximo partido en el olímpico de Moca va a ser una fiesta ¿no? espero que sí gracias a Dios es un partido que no nos jugamos nada tenemos que estar tranquilos que disfrutarlo sabes que el aficionado de Moca es muy exigente y se le gana siempre de verdad que en general el aficionado es un buen aficionado pero bueno siempre hay alguno que intenta salir de la línea de respeto intenta salir digamos del camino correcto y siempre va a estar intenso va a ser va a ser siempre un disgusto digamos va a ser lo que pase porque aunque ganemos aquí la crítica siempre va a llegar pero en general nosotros tenemos que disfrutarlo como le digo tiene que ser un poco entre comillas una fiesta para que para que estén tranquilos para que podamos preparar la fase final o la que les leyó y bueno yo espero que lo disfruten ya están disfrutándolo he visto varias guaguas de autobuses en el camino que están celebrando y demás hacía tiempo que no me han conseguido esto y bueno aquí el problema es exigente alguna vez que estemos en el playoff ya se olvidan de la clasificación y van a exigir que lleguemos lo más lejos posible como profesional tenemos que preparar para llegar lo más lejos posible porque evidentemente queremos llegar a la final que es imposible sería el sueño pero esto es el fútbol Oli esto es el fútbol tú sabes que la alegría se acabará mañana por la mañana pero ahora toca disfrutar sí, sí así es la alegría de la novedad del momento es como todo cuando uno tiene un carro nuevo el primer día le encanta el segundo día está bien el tercer día ya tengo un carro ya está y al quinto día ya buscas otro carro al final porque te pones un objetivo que al final de un año quieres cambiar el carro pero sí es verdad es así el fútbol tiene memoria a corto plazo y eso es verdad es decir hoy se acuerdan de que hemos planificado pero son pocos los que valoran el trabajo de todo el año entonces bueno como digo ya el margen de error es muy pequeño en la fase final y no tenemos más remedio que intentar llegar y a eso va a ser cinco finales y bueno vamos a ver ojalá que lleguemos al radar final sería como digo para mí sería más que un sueño de verdad además la piedra de toque es importante la que os enfrenta el domingo al líder al Atlético San Francisco que va a venir a consolidar a consolidar el liderato y a proclamarse campeón de la liga regular y poder afianzar su participación en la CFU del año próximo o sea que el partido va a ser complejo muy complicado seguramente bueno está clarísimo que San Francisco tiene un equipo yo creo que 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 despunta porque lo ha demostrado con su trabajo con los jugadores que tiene con el técnico que tiene yo creo que no hay que hablar de ella Carlos Güell yo creo que está más que hablado y más que claro que para mí es el entrenador abatir como quien dice el equipo abatir junto con el entrenador yo creo que gran parte de lo que tiene San Francisco es su entrenador y ellos preparan los partidos muy bien y van a ir a van a ir a ganar esta casa ellos solo necesitan digamos ganar para que también puedan clasificar la CFU no hay que olvidar también de que Chihuahua tiene un partido muy complicado en casa con los YM que se la juega todo o nada y bueno al final San Francisco irá depende de ellos mismos y siempre van a venir a mover cada acción cada jugada cada disputa de balón porque ellos lo tienen en sus manos como quien dice eso sí sabemos que Moca es un equipo que siempre va a ir a hacer lo máximo a dar lo máximo por lo menos se ha demostrado que el Moca se caracteriza o el jugador de Moca se caracteriza por esa garra y esa entrega y bueno de todo lo que podamos pues haciendo nuestro estilo nuestro juego nuestro fútbol mantener el balón siempre que podamos y la sorpresa no va a ser fácil porque San Francisco es un equipo complicado pero bueno nosotros pues con menos presión a lo mejor no saben mejor las cosas todavía no se sabe hasta la noche a jugar cada partido es un mundo pero bueno vamos a intentar hacerlo está clarísimo Oli la última vez que hablamos contigo sonó muy a despedida hoy ¿cómo piensas? no, no, no bueno ahora lo que quiero centrarme es en Moca es en hacerlo lo mejor posible en quedar lo mejor posible y bueno de momento conmigo tampoco ha hablado nadie nadie me ha dicho nada es decir pero nadie me ha no tengo ni no tengo ni oferta de renovación no tengo nada ni interés de nadie a mí no me ha dicho nadie nada es mi trabajo intento hacerlo lo mejor posible bueno estoy centrado en lo que viene pero bueno ya luego cuando acabe todo esto pues se verá como digo de verdad que aquí hasta ahora nadie se ha puesto en contacto conmigo ni de Moca ni de ningún otro club mi idea es hacerlo lo mejor posible y cuando acabe esto que ojalá vuelvo y repito que suene repetitivo ojalá la redundancia ojalá que lleguemos a la final y a partir de ahí pues bueno pensaremos en qué puede ser pero bueno quizás pues ahora centrarnos en estos meses que es lo que queda y para que Moca esté arriba y luego pues se verá no te puedo decir como nadie me ha dicho nada no te puedo asegurar nada porque no tengo nada seguro pero supongo que en la época que estamos y no han dicho nada pues a lo mejor será que tampoco hay no hay interés de la continuidad pero bueno ya eso se respeta y yo pues como profesional tendré que seguir buscando lo mejor para para mí está claro ¿Qué te ha dicho? ¿Te ha llamado presidente o no? No, no todavía no he hablado con el vicepresidente y con varios directivos y bueno la realidad que no hemos hablado solamente de ahora de lo que hay de la clasificación y hemos hablado un poquito pues eso de que el equipo se merece se merece un premio se merece algo por empoderar y bueno la verdad que el vicepresidente José Rodríguez calidad máxima y los directivos y bueno van a responder bien porque bueno el equipo se lo merece y van a hacer un pequeño detalle a los jugadores la plantilla al completo y hemos hablado solamente de eso pero no de verdad que de momento bueno estamos en una lista de viaje descansando con su parte que se toca que tengamos estos días seguramente mira yo te puedo pedir un favor ¿podríamos hablar con Domingo y con Carlitos? sí por supuesto que sí claro que sí dame un segundo gracias un segundo un segundo déjame que lo busque Domingo y Carlos Domingo Domingo y Carlos Carlitos es el de la cresta no te voy a confundir ahora sí yo me despido os dejo a estos cracks y muchísimas gracias a ti gracias un abrazo ay bye bye campeón gracias un abrazo gracias directo a radio ¿con quién hablamos? ¿aló? ¿qué pasa? ¿cómo estás? ¡hombre! ¿cómo está usted don Carlos? ¿cómo va eso? muy bien ¿y usted cómo está? yo bien encantado de hablar contigo ¿cómo va todo? ¿cómo habéis disfrutado de la victoria del día de hoy? muy contento y con ánimo de seguir esto es el primer paso que hemos dado y tenemos objetivos más grandes le estaba hablando yo a Oli de que me habían dicho que el amuleto eres tú con la crestita esa que llevas ahí arriba pues no sé algo bueno tengo que tener llego a Atlántico primer año campeón llego aquí hace dos años no clasifican y clasificamos por eso te digo yo que la cresta la cresta esa ha sido ha sido ha sido importante Carlitos ¿cómo habéis vivido el partido de hoy? con mucho nervio supongo ¿no? no nervio salimos a divertirnos como veníamos planeando toda la semana divertirnos pero con responsabilidad y sabiendo lo que nos estamos jugando para nosotros era más fácil resolver hoy que resolver la otra semana Carlos bueno ya se puede dar casi bien por finalizada la fase regular os queda el partido un partido importante ante el Atlético de San Francisco el líder ¿no? pero a mí me gustaría que nos hicieras un resumen de cómo has vivido toda esta parte de la temporada no esta temporada como usted bien sabe al principio es difícil cambiar de equipo ustedes saben que esto es una plaza complicada mosca con grandes expectativas y con grandes objetivos y nosotros veníamos con esto y una vez aceptamos estas cosas porque como te dije nos gustan los retos y nos venimos capaces de cumplir Carlos a principios de temporada hubieron momentos incómodos ahora compensa todo lo pasado sí, sí en todos los lados nada es fácil y hay momentos incómodos hay momentos más cómodos con una racha medio malilla pues cogimos una buena y así el fútbol al final pero bueno gracias a Dios lo pudimos encaminar a tiempo y darnos cuenta donde estamos fallando y corregir y hemos clasificado estamos trabajando para seguir corrigiendo porque nada es perfecto cada día tenemos que trabajar para seguir mejorando Jordi está bien, está bien ah, vale Carnito yo también quisiera preguntarte bueno tú supongo que debes de hacer una quiniela para 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 ahora la fase que empezáis ¿no? en tu quiniela ¿dónde está Moca? ¿cómo cómo? perdón ya no te escuché muy bien porque vamos en el bus digo que en tu quiniela en tu quiniela a partir de ahora ¿dónde queda Moca? ¿queda campeón? ¿jugáis la final? ¿estáis en semifinales? ¿cómo ves las perspectivas del equipo? no, yo soy a ver la mente la mente de todos es ser campeón y trabajamos día a día para eso y creo que tenemos material para hacerlo pero tampoco yo te puedo decir no, ya vamos a ser campeón porque a partir de la liguilla tú sabes que todos somos iguales y cada partido es diferente Jordi no, nada más yo dejarte disfrutar eh suelo preguntarte lo mismo que le he preguntado a Oli cuando has escuchado el pitido final ¿qué has sentido? no, emoción sobre todo principalmente por la grada porque sé que ellos llevan años sin sentir eso luego por mi familia porque hemos venido trabajando mucho los primeros la verdad cuando clasificamos los primeros me lleva la mente es que llevo tres semanas hablando con mi mamá y me dijo ¿y clasificas? para mí es un reto porque este que en Moca lleva dos años sin clasificar un reto para ti un reto para ti ¿y clasificas? no te preocupes que yo te compro las botas que quiero para que juegue la próxima parte entonces entonces le dije mamá te juro por Dios que lo voy a cumplir como sea voy a dejarme toda la vida en el campo en donde sea para cumplirlo no con las botas sino para demostrarte a ti que me puedo superar y puedo conseguir todo lo que me proponga te vas a arruinar a tu madre la bota a mí la camiseta tío no vas a ganar el año el año pasado imagínate me dijo como clasifique con Atlantis te regalo lo que quiera el regalo le salió demasiado caro y me dijo si queda campeón te regalo lo que quiera le salió muy caro y ahora me dijo si clasifico te regalo una bota no me dijo lo que quiera la bota que quiera solo me dijo bueno así se ponen los límites pues muy bien Carlitos te dejamos que disfrutes con tus compañeros y nos vemos con Domingo ahora ok ok muchas gracias que se te hagan buenas noches y como le digo siempre un placer hablar con ustedes y que Dios los bendiga nos seguiremos viendo y entrevistando siempre para que se pueda un abrazo muchísimas gracias felicidades ok muchas gracias bendiciones para todos igualmente hola Domingo como te estás como va eso bien aquí tranquilo tranquilo oye muchísimas felicidades por haberos clasificado ya para la fase final del campeonato gracias gracias supongo supongo Domingo de que habéis vivido una bueno supongo no seguro habéis vivido una temporada muy intensa y el partido de hoy tenía un carisma especial porque os clasificaba ya sí o sí para la otra fase ¿cómo lo has vivido en el terreno de juego esos 90 minutos en el día de hoy? bueno lo viví bien aunque no pude aceptar porque tuve una cuanta de oportunidades y no la pude ejecutar pero me siento bien porque sacamos los tres puntos y sacamos la victoria que es el portal lo estábamos comentando con Carlitos lo estábamos comentando también con Oliver Mendoza de que habéis tenido una temporada complicada con altos y bajos pero ¿ha valido la pena ese esfuerzo que habéis realizado para llegar al punto del día de hoy poder saborear esa clasificación? bueno todo es espacio de esfuerzo trabajo y unión entre nosotros mismos para sacar hacia adelante los objetivos que cada uno de nosotros cocinamos antes de comenzar la liga adelante Jordi Felicidades soy Jordi García gracias 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 ahora yo voy a ir directo al grano con la temporada que me llevas estás dentro de los 10 máximos goleadores de la LDF uno dominicano cuando has visto que clasificáis cuando veis la temporada que llevas tú ¿te acuerdas de todos aquellos que decían que a ti se te había acabado el fútbol? no, claro 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 ¿qué piensas ahora? bueno yo pienso que cuando fui a Estados Unidos yo pensaba que ya yo no volvía pero gracias a mi mamá gracias a mi novia que me dijeron termina tú te quedan dos o tres años a lo mejor de ti y no sabemos que tú puedes gracias a ella y gracias a mi confianza y gracias a Olivia Menosa que me dio la oportunidad de llegar como llegué aquí llegué no llegué al 100% y me trajo todo el entrenamiento de Oliver y yo ponerme de mi parte esto cuando había la olpeta todo el levantamiento completo y ya todo lo mejor que tengo una persona a mi lado que pueda rodar un pase para gol lo mío es de verdad lo mío es pelear y claro todo por el todo en el campo esto más que lo uso de mí mismo y de las personas que me siguen cada día que nunca pidieron la fe de que yo pueda hacer lo que no se me va hoy en día que has encontrado domingo en en Oliver Mendoza que por ejemplo otro técnico no te ha dado o no te había dado y no habías podido demostrar lo gran jugador que eres en Oliver encuentro muchas gracias en mí sabes que yo que es lo que yo puedo dar y le tengo máximo respeto o sea por más que esté caliente no caliente nunca me voy a a faltar y nada me he estado yo solo con él porque él siempre confía en mí y él sabe cuando me despierta cuando me despierta y nada de verdad que es un gran manager que antes de estar solo lo ha hecho lo ha hecho perfectamente de verdad importante ese aunque está solo es es difícil trabajar así ¿no? ah claro porque él hace todo el entrenamiento todas las cosas que tiene que hacer hacer todo eso porque tiene solamente insistirán de su lado que le piden opinión y ellos dan una opinión y el ciba de ellos el mejor comentado estaba en cibao que el entrenador de Mariana de Mariana de Mariana lo que sea siempre tenía que pedir la opinión de cada uno nosotros cada uno por ejemplo de Oliver pero que estaba a su lado aquí Oliver sí le pide opinión a su a su a su a su porque muchos ojos van ven más que dos eso es lo que llevaba eso es lo que llevaba a Oliver a obtener lo que tenía un buen equipo un grupo y un buen resultado cada partido nos tomamos lo mejor de nosotros y nada estábamos aquí ya en la liguilla y vamos a ver nosotros vamos por la mesa ya cumplimos todo el tiempo que va a llegar aquí ahora la metemos nosotros eh vamos a dejar lo mejor de nosotros cada partido cada uno en la liguilla la veo normal no solamente esperamos los equipos que califiquen porque nosotros de verdad no tememos a nadie jugamos nosotros juguemos los partidos difíciles nosotros eran con los equipos bajos con el equipo grande nosotros vamos al truco el truco siempre sea el mal grande lo vamos como ahora bien es así esta actitud y tú estando ahí yo no dudo que tú vas a estar adicionando y tirando del carro a aquel equipo sobre todo en el campo porque no eres solo un ejemplo como un tradicional un jugador tradicional de la liga la unidad sino que eres un ejemplo dentro del terreno no bueno el ejemplo lo he puesto yo con algunas personas que dijeron que yo no podía por ejemplo faltó algo de mí y no que le tengo ni odio ni nada por el estilo pero sí le dije antes de irme ya de pantó le dije yo voy a jugar aquí en Dominicana aunque sea con un pie yo vine a eso de Nueva York vine a eso a lo mejor de mí y gracias a Dios gracias a mi mamá gracias a mi novia he jugado un minuto corrido en lo que lo que ponga más de los 90 y mira tengo 9 goles tengo mucha asistencia y tengo mi equipo donde yo para tener la liga ahora vamos por un quiz más para sacar llevar a Colón a Boca es lo que es mi objetivo este año dejamos que nos disfruta la vuelta y la alegría que la alegría en el fútbol tú sabes que es muy corta mañana y hay que estar pensando en el partido el fin de semana y a ir preparando la liguilla muchísimas felicidades por esta clasificación felicidades por tu temporada y por haberle devuelto la alegría a la afición de Boca que hacía dos años que no clasificaba gracias 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 buena noche y de verdad que me siento más orgulloso de que ustedes entrevisten a personas que están vienen de abajo y hoy en día están arriba para que a muchas personas vean que durante el tiempo el que está abajo se queda abajo siempre hay un suspiro que esta persona puede ser quien era el día siendo más bien joven el tipo es lo más orgulloso de lo que es la temporada si si lo quieres hacer la temporada voy a hacerlo más pero bien esta temporada porque sé que voy a encontrar un equipo donde pueda tener jugadores que tengan como arma entre la que yo la experiencia y una de verdad que sea un abrazo un abrazo fuerte hasta la próxima ok bye bye bueno ahí teníamos a los protagonistas de Moca hemos estado hablando con Carletos hemos estado hablando también con con Domingo Peralta si Oli vale ya puedes cortar ya puedes cortar tranquilo vale vale un abrazo muy fuerte bye bye un abrazo a los dos un abrazo felicidades como decíamos teníamos a esos protagonistas contentos felices que vienen pues en la guagua camino de Moca disfrutando de ese importante bien cortale 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 tu la llamada pues espera que te corte a ti también o sea venga ahí teníamos a los protagonistas del encuentro como estábamos diciendo y ahora vamos a ya a afrontar ese punto final pero yo yo de la 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 como a como a como a Carletos me quedaría me quedaría con dos pequeñas puntualizaciones ¿no? ese eso que ese comentario que ha hecho Oliver Mendoza como que hasta este momento nadie se ha puesto en contacto con él para hacer o plantearle una posible renovación y que eso le hace suponer que quizá desde la directiva pues no quieran que continúe y también esa mención importante que ha hecho pues Domingo Peralta ¿no? de que es muy complicado y muy difícil trabajar en las condiciones que trabaja Oliver Oliver Mendoza ¿no? que es trabajar solo ¿no? que encima pues está rodeado pues con un amplio equipo técnico y en cambio Oliver Mendoza pues tiene que hacerlos en solitario día sí y día también pero lo que está claro es que Oliver Mendoza está sacando el máximo del rendimiento de sus hombres porque ahí tienes a hombres carismáticos como Domingo Peralta o Carlitos Ferreira de que están diciendo de que están a muerte con su técnico ¿no? y yo diría Jordi de que esto es importantísimo ese respaldo que está recibiendo Oliver Mendoza desde el seno de su plantilla ¿no? Pues sí señor es que parte del éxito y sobre todo cuando hay problemas el mejor parte todavía es mayor es el entrenador de conseguir unificar la plantilla de sobrepasar esos problemas de intentar hacerlos a un lado de sobrellevarlos y al final cuando alguien consigue y pasar por encima de todos estos inconvenientes que Moca ha tenido muchísimo a primeros de temporada hasta casi iniciada la segunda vuelta si lo recuerdas y que ahora en donde están para mí tiene muchísimo mérito la mano del técnico ahí es donde un entrenador demuestra que es capaz de poder aglutinar y de convencer a una gente de que sigan estando allí dando el callo hoy no era momento aunque es lo que hemos preguntado pero sabemos que Carlitos Ferreira quería abandonar el club fuera como fuere le importaba un pimiento si le pagaban si no que si esto él quería su transfer y quería marcharse porque estaba muy a disgusto y descontento con lo que estaba viviendo en un momento determinado el fútbol gracias a Dios tiene esto tiene una memoria cortísima y ahora mira cómo está encantado con ganas de seguir vamos a por la liguilla vamos a por todas el conseguir convencer a los jugadores en estos momentos tan malos esto dice mucho el entrenador fíjate que con todos los jugadores que hemos hablado Xavier todos hablan excelencias mira lo que acaba de decir Domingo Oliver Mendoza siempre está ahí hasta en los momentos que uno se siente más solo esto es fundamental porque no es solo el trabajo el entrenador sino el psicólogo también lo decían los hombres de Cibao que estaban con Oliver Mendoza a muerte sí señor entonces yo creo que para Oli esta temporada en Moca ha sido como un máster es su primera temporada como primer entrenador pero no es lo mismo entrar en un equipo donde todo es una balsa de aceite y todo más menos va tranquilo a un equipo que haya tenido que sobrepasar todas estas dificultades y dificultades que ha pasado durante toda esta temporada y al final la prueba está ahí que con todos los problemas con todo lo que ha pasado con los fichajes que quería que no tenía que el Moca no estuvo armado de todo un año el Moca se ha tenido que armar a principio de temporada y el equipo acaba cuarto así que es un gran logro de los 18 o 22 muchachos que tenga el equipo y por supuestísimo de Oliver Mendoza como director técnico directiva de Moca pensároslo que a lo mejor dejarlo escapar es una lástima pues sí es lo que hay y bueno ya dejaron escapar a Ronald Batista ahí lo tienes clasificado a Oliver Mendoza ahí lo tienes clasificado y esperemos a ver qué es lo que puede pasar el año próximo en caso de que no quede Oliver Mendoza van a buscar otra nueva aventura van a llamar a otra puerta para empezar a hacer inventos van a desmontar este equipo que bueno tiene una base importante porque ahí lo han demostrado esos hombres que bueno que quizá con unos cuantos retoques de disponer capital activo económico para poder darle a Moca Fútbol Club pues podría aspirar a cotas mucho más altas cotas mucho más altas es ya ir al 100% para el campeonato porque tenemos que ser conscientes de que bueno que gane Moca este año el campeonato pues podría ser como el año pasado que lo ganó Atlántico pues es una excepción de que puede suceder pero lo más lógico es que para la lucha para el título pues este Cibao este San Francisco y como no pues este Pantoja luego ahí está el cuarto en discordia pues que yo es de los equipos que veo más fuerte a Moca Fútbol Club porque está la Vega pero la Vega la Vega ha tenido una temporadita un poquito más irregular está OIM que últimamente pues ha pegado cada patinazo impresionante y bueno y si entra Atlántico Fútbol Club hasta mediada la segunda vuelta de esta segunda vuelta efectivamente valga la redundancia pues no ha encontrado lo oremos de la victoria que de haberlo hecho con anterioridad pues otro gallo nos cantaría aquí en Puerto Plata pero bueno eso es lo que tiene el fútbol si te parece Jordi ya estamos en el punch final de nuestra recta estamos 21 y 28 pues si quieres añadir algo más a nuestro programa de hoy pues si quiero añadir una cosa porque si no me la digo yo no nos la va a decir nadie que lo que hace este programa no lo hace ninguno hoy nos hemos metido en la guagua de Moca FC volviendo de casa habiendo clasificado yo hoy me siento tremendamente bien de haber hecho este trabajo habrán seguidores que les habrán gustado más que los de Moca estarán encantados y seguramente pues yo que sé los dejarán a Coal pues les hará menos gracia pero pero este es nuestro trabajo también acercar la alegría las cosas buenas la parte positiva meternos donde nunca nadie se ha metido donde a nadie se le ocurre meterse y que para ti para mí es lo más normal si porque sinceramente yo esto es un tipo de conexión que lo he hecho muchísimas veces en España vamos es que es un tema bastante habitual y no solamente en días de alegría como en el día de hoy que Moca FC ha conseguido la clasificación sino incluso en días de derrota yo he tenido la oportunidad de entrevistar a técnicos a jugadores y acercarles esa opinión a los a los aficionados que están con el interés vivo de poder hacerlo y ojalá ojalá tuviéramos la oportunidad de hacerlo en muchas más ocasiones pero claro no coincidimos cuando hay jornada futbolera con programa en directo pero hoy sí hoy teníamos esa oportunidad y evidentemente como no la hemos aprovechado al 100% y estaba la opinión de los deportistas que son los auténticos artistas de este circo llamado fútbol y bueno qué mejor que hacerles llegar esa opinión a sus aficionados y en general a la afición del fútbol dominicano pues entonces hoy Xavier el último minuto te lo dedico a ti te doy las gracias y te digo a colación de lo que me estabas comentando antes que por cosas como estas tú y yo hacemos este programa sí la verdad es que bueno te agradezco tu dedicatoria y estos programas son interesantes y son enriquecedores en momentos como el de hoy pero verdaderamente por ejemplo en el día de hoy en el día de hoy he podido ver por redes sociales algunos que se están apuntando al carro informativo del fútbol dominicano que no es que a uno le ponga celoso ni muchísimo menos lo que pasa que para dar información se tiene que estar en primer lugar informado y en segundo lugar ser coherente con las opiniones que expresas y en tercer lugar ser profesional no tienes que ser licenciado en periodismo para tú hacer una opinión ecuánime e inteligente simplemente tienes que ser una persona íntegra y que lo que tú trasladas a los que te están prestando atención que sea la verdad y ese código ético que nosotros tanto reclamamos a FIFA y tanto reclamamos en muchas ocasiones a la Federación Dominicana y también a la LDF evidentemente también los periodistas y comunicadores lo tenemos que tener un código ético al respeto y un código ético a la veracidad y teniéndolo no se preocupen ustedes que los oyentes y los que leen informaciones en redes sociales y en medios digitales son lo suficientemente inteligentes para determinar si la información que están recibiendo es la correcta o ustedes son unos meros lambones los cuales intentan aprovechar el viento a favor o el viento en contra en muchas ocasiones y defender algo indefendible que están usurpando en la actualidad la identidad del fútbol dominicano y nada más Jordi pues si te parecen tus bendiciones y nos reencontramos aquí mañana pues si señor mañana habrá mucho más y mejor así que sean buenos no los desincieres que nos escuchemos aquí mañana a las 8 buena noche y efectivamente mañana a partir de las 8 pm recuerden en esta sesintonía la de Somos Fútbol RD Radio la voz del fútbol dominicano el deporte visto desde una forma no lambonera que de esos hay muchos y ustedes ya saben quién son nos encontramos aquí bye bye hasta mañana bye bye no es cosa de niños ni es cosa de viejos el deporte rey es corazón de obrero no es solo un balón entre dos porterías es una ficción que llora de alegría no queda obsoleto desde la pangea de quién habrá sido esta super idea 20 jugadores con sus dos porteros que algunos todavía llaman arqueros el calor de la gente impacienta el ambiente que pita de negro me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día sentadito en mi sofá veo la Champions y la Liga no quiero perderme nada del domingo y su jornada ni mucho menos un gol sentadito en mi salón no preciso almohadilla hoy lo veo en casa con dos colegillas uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas recuerdo el primer día en que fui con mi padre estaba el campo lleno para desvirgarme sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el oeo el calor de la gente impacienta el ambiente que pita de negro me gusta el fútbol porque soy dios en casa por un día sentadito en mi sofá veo la Champions y la Liga no quiero perderme nada del domingo y su jornada ni mucho menos un gol me gusta el fútbol porque soy dios en casa por un día sentadito en mi sofá veo la Champions y la Liga no quiero perderme nada del domingo y su jornada ni mucho menos un gol me gusta el fútbol porque soy dios en casa por un día sentadito en mi sofá veo la Champions y la Liga no quiero perderme nada del domingo y su jornada ni mucho menos un gol no es cosa de niños ni es cosa de viejos el deporte rey es corazón de obrero no es solo un balón entre dos porterías es una afición que yo